Muchas gracias por la introducción y muchas gracias también por la invitación. Me alegra mucho no solo participar en esta mesa sobre América Latina, dado que como habéis escuchado es mi día a día, pero también poder ofrecer la perspectiva de un banco regional de desarrollo. Después de haber escuchado a otras perspectivas, creo que entonces puedo complementar y transmitiros cómo una institución como el BID entra en los retos del sector energético de América Latina y cómo tanto a nivel del sector público y del sector privado jugamos un papel que esperamos sea de cierto relieve o por lo menos que tenga una efectividad en el desarrollo. A ver, voy a entrar ya en el vivo de lo que es la misión del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, como podéis ver a mis espaldas. Por un lado es apoyar la reducción de la pobreza y por supuesto la disminución de la desigualdad. Pero en el tiempo también hemos ido añadiendo un gran rol a todo lo que es la promoción del desarrollo económico sostenible. Y en particular en 2015, tras la COP21, hemos todavía más destacado la importancia que tiene en nuestra estrategia institucional, la sostenibilidad y el cambio climático. A la vez, para daros un contexto, tenemos como objetivo para 2020 que el 30% de todas nuestras inversiones sean alineadas con el cambio climático y la sostenibilidad. Eso implica que en los próximos cuatro años vamos en realidad a duplicar nuestro esfuerzo en este sentido. Y estamos muy alineados, por supuesto, con otras entidades multilaterales que a nivel mundial han asumido los mismos compromisos. De nuevo, el BID es un banco regional de desarrollo, tiene 48 países miembros, de los cuales 26 países son países beneficiarios, son países de América Latina y del Caribe, y los demás son países donantes. Entre ellos hay 16 países europeos y España es uno de estos. España es obviamente uno de los países relevantes en la relación con América Latina, no hace falta repetirlo, pero en particular en nuestras actividades con el sector privado, España de los países no regionales es el tercer país por cuota accionaria. Entonces hay un interés muy fuerte, digamos, de las autoridades españolas en el esfuerzo que se hace a través del grupo BID para el desarrollo de la región, también a través del sector privado. Voy a enfocarme ahora en lo que hacemos en el sector energético. Entonces, como os he dicho, tenemos obviamente una prioridad institucional de sostenibilidad y de operaciones para el cambio climático, para sostener los cambios que la región está, por supuesto, enfrentando. Se estima que en los próximos años habrá un coste de más o menos 2,5 por ciento del PIB regional debido al cambio climático. Y en este contexto, todas las líneas de acción que tenemos en el sector energético toman en cuenta tanto el cambio climático como cuatro ejes de acción que hemos identificado y que obviamente voy a repetir mucho de lo que se ha dicho durante la jornada de hoy. Porque los retos más grandes que vemos en la región son, por supuesto, todo lo que tiene que ver con acceso, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Luego tenemos grandes retos de seguridad energética e integración regional y, por terminar, lo relacionado a la gobernanza. Entrando en detalle en cada uno de estos, digamos, el acceso a la energía, antes se dijo que todavía tendremos 500 personas a nivel mundial que no tendrán acceso a la energía en unos años. Bueno, pues en América Latina, que ha hecho grandísimos avances, actualmente tenemos a un poquito menos de 30 millones de personas sin acceso a la electricidad. Esto corresponde al 4 por ciento de la población. Esta población está concentrada en seis países, la mayoría de ellos centroamericanos, pero sobre todo en áreas agrícolas y en áreas de difícil acceso. Hay varias maneras de poder atacar estos problemas. Por supuesto, bueno, estamos en ello trabajando tanto con el sector público como con el sector privado. Sumaría el problema de acceso. Primero esto, después os cuento el problema de la calidad. Entonces, a ver, decíamos también, va a haber en las proyecciones que tenemos un incremento de la demanda. De nuevo, nadie tiene la bola de cristal para saber qué va a pasar en 20, 30 años, pero varios estudios que hemos hecho para medir la necesidad energética de la región nos indican que bajo unos escenarios ni siquiera muy optimistas de crecimiento en 2030 la demanda se habrá duplicado. Vale, entonces esto y resumiendo todo lo que se ha dicho durante la jornada va a requerir grandísimos esfuerzos del lado público y también grandísimos esfuerzos del lado de la inversión privada. ¿Cuál es el rol de un banco multilateral de desarrollo como el BID? Por supuesto, frente a cifras tan grandes, nosotros en realidad tenemos una capacidad anual de unos 12 mil millones de préstamos y para todos los sectores que hacemos, no sólo para el sector energético. Entonces, entendemos claramente que frente a las necesidades de la región esto es muy poco, es limitado. Sin embargo, nos permite intervenir tanto del punto de vista financiero como del punto de vista de asistencia técnica trabajando con sector público y sector privado y a la vez intentamos tener un rol en la contribución al conocimiento del sector. Entonces, tenemos la capacidad de producir conocimiento pero también de trabajar con los demás stakeholders para alinear políticas y para informar a los varios players que tenemos a nuestro alrededor. Comentaba antes, Manuel, los retos, las dificultades que tiene la región y, por ejemplo, un trabajo grande que se está haciendo y es un esfuerzo que hacen otros organismos de desarrollo es trabajar con los reguladores, trabajar para apoyar en lo que pueda hacer falta en mejorar las políticas y regulatorias. En términos de sostenibilidad energética sabemos que, bueno, hay por supuesto todavía dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, es verdad también que América Latina y el Caribe de momento sigue siendo la región más verde, la región más verde del mundo. Esto también se puede observar en lo que está pasando, por ejemplo, en términos de energía eólica y energía solar, pero los datos nos muestran que, por ejemplo, en 2015 esta ventaja ya no es tan evidente. Entonces, la pregunta allí es ¿cuál es la tendencia hacia futuro? Habrá que seguir monitoreándola y observarla con los retos que tenemos y que se han mencionado en las presentaciones anteriores. Bueno, dejarme ahora hacer una breve observación sobre los temas de calidad y seguridad energética en general. A ver, en América Latina y el Caribe cada año se pierde el 17% de la electricidad generada. Este 17% podría ser suficiente, incluso más, para los 30 millones de personas aproximados que no tienen acceso a la energía. Entonces, claro, la pregunta es ¿qué podemos hacer para evitar estas pérdidas? Y de nuevo, todas las acciones de intervención a nivel técnico para trabajar con reguladores y con proveedores de energía y con las autoridades locales es clave en este sentido. Otro tema relacionado con seguridad y también con las necesidades de calidad en el servicio, lo mencionaba antes Juan José, todo lo que tiene que ver con necesidades de crecimiento en infraestructura y esto sí que es particularmente relacionado con el gas. Otro comentario siempre relacionado con seguridad energética y, de nuevo, repito, el reto de la integración regional. A ver, claro, aprovechar el utilizo de recursos abundantes en una región tan grande y diversa podría ser factible si tuviésemos una integración regional que nos permitiese, obviamente, aprovechar todo lo que hay en el mismo momento. ¿Cuáles son los retos? Uno, la integración regional, no solo en este sector, siempre ha sido un reto para América Latina y el Caribe. Entonces, no tenemos un único, una única entidad que se puede encargar de facilitarnos la tarea. Han habido interesantes intentos, por ejemplo, en Centroamérica tenemos el CIEPAC, creo que conocéis el ejemplo, avanza pero tiene sus dificultades. Por último, en términos de gobernanza, diría en general que el fortalecimiento institucional es clave y también fortalecer las capacidades a todos los niveles, es decir, planificación, ejecución. Todo esto permitiría a los países de por sí un mejor manejo de sus propios recursos. Voy a utilizar los últimos tres minutos, un minuto cada uno, para daros tres ejemplos. Ninguno de ellos desafortunadamente en el sector de gas, lo siento. Entonces, el primer ejemplo que tengo es un proyecto en Chile, es un proyecto solar. Y digamos, más allá de entrar en el detalle, ¿por qué este proyecto es interesante? Porque os da una buena idea del rol que puede tener una institución como el BID. A ver, el BID en este proyecto ha permitido, por un lado, estructurar, digamos, un proyecto en el cual participa. La Banca Multilateral de Desarrollo participan fondos que son gestionados por el BID, pero son fondos o de cofinanciamiento o de donación que vienen de otros donantes, en este caso, China y Canadá. En tercer lugar, ha permitido que entrase en el proyecto también la Agencia de Desarrollo Francesa Proparco y también tenemos a Rabobank. Entonces, esto además en el contexto chileno ha dado una especie de confort a los bancos locales para entrar en más proyectos de este tipo. Recuerden que, como todos los bancos de desarrollo, el BID no hace, no sé cómo se dice en español, crowding out de otros, obviamente, de otros posibles financiadores. Entramos en proyectos donde otros no entrarían y esto lo tenemos por estatuto. Otro ejemplo rapidísimo que creo que conocéis todos es la hidroeléctrica reventazón en Costa Rica. Este proyecto también es interesante por su estructura del financiamiento donde se trajeron a la mesa varios actores diferentes, públicos, privados y también fondos terceros. Pero aquí me gustaría destacar la relevancia de todos los temas medioambientales y las salvaguardias sociales que han sido diseñadas junto con el proyecto, tanto relacionadas con el reasentamiento de poblaciones, así como la salvaguardia del medioambiente. Y añadiría también las actividades que con el ICE se hicieron para toda la parte de fortalecimiento institucional en la ejecución del proyecto. Y por último, aquí pasamos al Caribe. Tras un diagnóstico hecho sobre la posibilidad de adoptar medidas de eficiencia que permitieran una reducción del gasto energético del 25%, el Banco Interamericano de Desarrollo ofreció una cooperación técnica, entonces es una donación para los países del Caribe que quisiesen, cuyos hoteles quisiesen hacer un diagnóstico, una auditoría energética, para luego tener la posibilidad de tener un plan de eficiencia energética. Obviamente es una escala pequeña, pero para daros un ejemplo de cómo puede terminar una historia como esta, además de la cooperación técnica, luego se constituyó un fondo de energía inteligente, al cual las pequeñas y medianas empresas de Barbados, en este caso empezó el proyecto, podían aplicar para recibir financiamiento, para hacer medidas de mejora energética y en sus propias instalaciones. Termino nada más diciendo que todo esto y muchísimos más ejemplos y proyectos son parte de nuestro día a día, en donde trabajamos, por supuesto, con los países de la región, con los países donantes, teniendo al activo 8 mil millones aproximados de cartera destinado a energía, en un contexto en el cual, obviamente, como se dijo en las sesiones anteriores, para nosotros también el objetivo es la energía sostenible a precios asequibles para todos. Gracias. Muchas gracias, Fatsia. Estamos siete minutos fuera de horario, pero yo creo que una pregunta, como mínimo una, deberíamos concederse a la representante de Perú. Para el doctor Sánchez de Nagás, que hizo una presentación muy interesante, hay dos retos que yo considero que podrían ser relevantes que no mencionó, y uno es el problema político. El problema político en América Latina tiene dos aspectos. Uno son, hay mucha protesta por parte de ambientalistas, lo cual crea problemas a las inversiones, y hay que explicarlas, hay que tomar un largo tiempo conseguir la licencia ambiental y social. Y ahora el otro problema que está de moda, que es de algunas empresas brasileñas, que han causado problemas a los inversionistas y pueden seguirlas causando. O sea, ese es el problema político. Y el otro, que en el caso de los ductos de gas en el Perú, ha habido que hacer un esfuerzo muy grande para el desarrollo del mercado. Inclusive el Estado ha tenido que promocionar conversiones, ha tenido que hacer algunas licitaciones para tener reserva fría, que pudiera permitir mercado, etc. ¿Considera estos también como retos importantes? Sí, sin duda. Creo que estaban implícitos un poco en los retos que mencionaba, cuando decía, por ejemplo, los temas relativos al proceso intensivo en inversiones y infraestructuras. Lo ataba un poco a temas de calidad institucional, etc., que vienen un poco ligados a lo que comentaba. Y luego el tema de la creciente oposición social, ambiental, etc., para determinados proyectos, creo que también lo he mencionado sin duda. Creo que son dos de los problemas principales. En el caso de Perú, como decía al principio, sistemas con una componente hidráulica relevante, con un creciente protagonismo de energías renovables, etc., necesitan de capacidad firme de soporte que pueda acomodar un poco la variabilidad de corto plazo de las renovables y también la de medio plazo de la hidraulicidad. Y, por tanto, son inversiones necesarias en este ámbito. El caso de Perú es un caso que conocemos bien como Enagas. Sabrá que somos copropietarios de TGP, que es la principal infraestructura gasista del país, que aporta, si no me equivoco, transporta gas natural, que aporta alrededor del 50% del consumo eléctrico del país. Y, por tanto, es un tema que conocemos de primera mano. Y estoy completamente de acuerdo con los retos que ha mencionado. No es que quizá no los he resaltado como puntos propios, pero venían implícitos un poco en los retos que señalaba. Gracias. Para no dilatar más las sesiones en función al horario previsto, daríamos por acabado esta mesa. Agradecer a los tres ponentes sus presentaciones. Y damos paso a la clausura con el señor Rufau y el señor Potasio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.